que es lo que mi gente de youtube estamos aquí en un nuevo video más para el canal y en el día de hoy señores es el juego de las estrellas y antes de detenemos que enseñarles varias cosas como miren como terminamos la primera mitad con 46 victorias 40 derrotas a 5 y medio de los padres con 3 victorias consecutivas ganadas hasta ahora los doyers están a uno de nosotros los rookies a dos y los debats están lejísimos están a 16 de los padres andan fuertes los padres de verdad andan bien fuertes el equipo de los padres que tienen 52 y 35 tienen 3 victorias consecutivas ganadas también igual que nosotros están viendo también las carreras que han anotado hemos anotado más que ellos 460 mira que bien 44 y 45 y 42 los doyers a 7 con un ganado en el partido de ayer me imagino que ganaron los rookies 44 44 a 8.5 a 8 y medio de el equipo de los padres de san diego los divas 3753 a 16 a 16 de los padres de san diego es una cantidad bien enorme parece que no tienen mucho picheo el equipo de los divas porque me han enfrentado a ellos y han bateado muy bien o por lo menos a mí tú sabes han metido muy bien en verdad los Phillies nosotros vamos a quedar segundo en el wildcard después del partido de las estrellas porque los Phillies están aunque están en parte con los Mets pero está así el stand aquí vamos a los líderes de la liga señores que subió una foto hace varios días ahí están viendo a Pablo Sandoval con 373 de promedio Vladimir Guerrero Jr bueno, Vladimir Guerrero Jr Víctor Robles encabezando en cuadrangulares Víctor Robles encabezando en RBIs Kevin Kermeyer encabezando con Bases Lorry que eso es hace robada y está el equipo tremendo en esas casillas en hit estamos de sexto Pablo Sandoval con 109 hits que es el líder en promedio de toda la liga está quemando la liga el señor Pablo Sandoval el doble ni nos encontramos en el top 10 pero dime estamos liderando en casi todas las casillas ya después de ahí de dobles de triples no aparecemos ni en el top 20 de los mejores jugadores ahí están las estadísticas de nuestros jugadores Brandon Bell que no me ha sorprendido esta temporada seleccionó la temporada pasada y después de ahí no pasó de más aquí vamos a ver miren 8 y 12 los últimos 10 partidos 23 y 20 en casa al igual que de visitante en el oeste 17 y 8 buen récord en nuestra división en la central 11 y 10 y muy mal 10 y 15 en el este 142 horrones creo que estamos segundo en cuadrangulares creo que ya está liderando vamos a ver el único equipo que nos lidera es el equipo de de los angels con 149 cuadrangulares después nosotros estamos con 142 cuadrangulares tenemos un promedio de 280 está bien ese promedio los angels batean más que nosotros los angels están calientes aquí en esta esta temporada hay que ver esos jugadores también otra noticia buena es que Blake Snell regresará a principios de agosto ya viene video de ese partido del partido de su debut de Blake Snell lo puse de 15 días ya después 6 días en la banca para que se vaya rehabilitando esos 6 días aunque ya está en rehabilitación me imagino tú sabes aquí de gron 8 y 6 terminó la temporada 4, 9 y 6 3 puntos está mejor Sharon Beaver que terminó entre 2 y aquí subía Domingo Germán que tiene 0 y 2 y una efectiva de 5.17 pero ha lanzado muy bien mejor de lo que esperaba porque la temporada pasada tuvo un buen récord ganó 18 pero no le fue bien porque permitía de 6 a 7 carreras bueno vamos a pasar al juego de estrellas pero antes de eso también quería decir otro comentario de Germán que es que no ha estado permitiendo tanto carreras 3 es lo máximo que ha permitido pero como van dos salidas rapiditas la efectividad le va así tenemos un solo representante en el partido de las estrellas de nuestro equipo señores ahora vamos allá al partido están viendo la alineación de los dos equipos de la liga americana y la liga nacional no tenemos representantes bateadores el año pasado si el señor el señor Buster Posey el receptor aquí la vamos a poner en el Dodger Stadium aunque diga Princey Park creo que no es en el Dodger en la temporada 2021 yo vi que era Atlanta en la temporada 2021 si no mal recuerdo bueno señores estamos aquí entrando en el parque de Atlanta no lo había encontrado el parque de Atlanta pero ya lo encontramos aquí viene nuestro lanzador Walker Bueller con 17 en 18 apariciones 3.19 de efectividad aquí viene Altuve con 15 horrones 51 remolcada 97 hit batiendo más de 300 bueno no más de 300 2.92 aquí saca una línea uy se le pasó a Jay Pollock la pelota bueno se le pasó no se le cayó la pelota a Jay Pollock ahí estuvo cerca de aparar esa línea muy dura de José Altuve aquí viene Mike Trout que batea uff 394 está bateando muchísimo el señor Mike Trout que viene a batear de segundo en el orden 0 bola 2 strike vamos a ver cómo le va a Walker Bueller que tan solo dos entradas creo que le voy a dar una línea buena jugada de Jim Segura primera de Lini aquí viene Ronnie Díaz novato de Tampa Bay Ray está matando la liga aquí saca un roletazo duro por el medio Turner a primera out pensé que le podía hacer agua en segunda al señor Altuve estaba un poquito despegado pero no se pudo ahí se dio una cinemática rara aquí viene Pujol tres sesenta y ocho tres sesenta y ocho tarenta honrones sesenta y seis remolcadas está más que fuerte Albert Pujol creo que hubo un candidato a MVP en la liga americana de este juego batazo por segunda segura primera y lo retira aquí terminó el primer episodio viene el King el King Félix Hernández 15 apariciones 7 y 6 una efectividad de 2.11 creo que por la efectividad y por lo que ha hecho ha venido si lo juzgan por el récord uy Sear aquí no sirve saben que no tengo los roster futbol actualizados que cuando comencé esta franquicia era la 2019 y ya era 2019 camino 2020 y todavía no había firmado con Atlanta por eso hay algunas cosas como Marcelo Zun en San Luis y él en Sear porque todavía no habían firmado pero ya casi después del capítulo de Snell creo que ya estaré actualizando a la 2020 y ahí falló batazo de Rolling Pole tercera buena jugada el disparo primero lo retira por la vía 53 2 outs aquí viene a batear Ryan Brown versus el King Hernández aquí le dejó un lanzamiento en sí que la bola está del otro lado cuadrangular de Ryan Brown pone el juego una carrera por cero arriba la liga nacional ahí está pasando por segunda va para tercera y están viendo el perreo candente de Ryan Brown le pone este juego un a cero encima el equipo de la liga nacional ahí están viendo todo Paul Gushman 13 horrores 46 remolcadas 3-0-3 siempre viniendo este juego de estrella Gushman que batea por entre right center field esto puede ser un extra base y en efecto es un doble para Paul Gushman que está parado en segunda con un out bueno dos outs aquí viene Ryan Zimmerman versus Félix Hernández batazo de fly al left fielder va a acabar este primer episodio vamos a pasar al segundo vieron que puse a John Lestra a calentar ahí la capturó Ronnie Díaz el novato estrella de los race etapa viene Shohei Ohtani que tiene 21 rones 55 remolcadas ante los envíos de Walker Burell saca un rolling por segunda buena jugada de segura para el primer out del episodio la mayoría de los batazos han sido entre Shuri y segunda y aquí viene a batear Josh Donaldson a batear batazo de línea buena jugada parece que fue cambiado porque si bien tiene la gorra de Atalanta parece que fue cambiado aquí viene Mookie Betts que saca una línea de hit a Rayfield sencillo otro de los que no están actualizados en los rosters me disculpan por eso ya después del episodio de Black Isle estaré actualizando el MVP ya tengo el MVP 2020 pero como que tenía una duda ya eso lo resolví ya actualicé todo ya eso va para el capítulo 18 creo 18 19 segundo y primer en problema Walker Bueller después de dos outs William Estudillo le da de hit a Rayfield este hombre batea demasiado se devolvió casi le prenden la planta ahí al hombre tercero voy a poner gente a calentar por si acaso yo había puesto a Lester a calentar allí creo que lo saqué porque no había problemas pero aquí vamos a darle una visitita a Walker Bueller a ver cómo le va con Altuve que le dio durísimo en la primera entrada en la entrada anterior que hasta ni pudo con ella y J. Pollock viene el lanzamiento de Walker Bueller no me dio ese corte el señor jugadita bueno no es jugadita tú sabes pero no le tengo nombre Sampaya batazo de línea aquí le dio bien candente también de nuevo y y insegura por lo menos ahí sin quemar y aquí viene Cano bueno también está Cano aunque fue los otros días que le detectaron esto del del positivo aquí sacó una línea casi la atrapa o sea el tube hit de Cano esto yo lo grabé antes de que pasara todo lo de lo de el rumor que que dio positivo al esteroide y también va afuera en la próxima en los próximos capítulos también va afuera de de del MVP o por lo menos le voy a bajar el overall por lo menos le voy a bajar el overall porque no puede estar así tiene el overall aquí como un 95 creo yo y tú sabes que le bajan un montón cuando son así en los videojuegos le bajan un montón de obras ya porque se pierde en media temporada algo por el estilo aquí en una bola hay un strike feliz hernández foul yadiel molina que está bateando el receptor 3-0-2 se está bateando batea muy bien yadiel molina que aquí está en el hoyo saca un fly al short stop ya le está esperando el link door para terminar la entrada vamos al tercer inning donde vamos a traer a John Lester y John Lester le va a enfrentar Mike Trout ahí están viendo los numeritos 13 y 4 en 18 apariciones el señor John Lester está de maravilla este lanzador zurdo del equipo de los Cubs de Chicago que se viene a enfrentar al muy peligroso y siempre peligroso Mike Trout que saca una línea de hit al right field sencillo para Mike Trout su primero del día si nada ahí están viendo el esfuerzo y Insegur está dándolo todo en este All-Star Game aquí viene Ronnie Díaz a batear curva grande esa curva es grande pero creo que no es curva lo que tira es es screwball creo que tira o no con que aquí va la línea de hit de Ronnie Díaz siguió para tercera Mike Trout y la del empate está en tercera sin out amenazando la liga americana eso era lo que decía que creo que no es una curva en sí sino un screwball algo así Pujol le dio profundo por el right field la bola atrás viene atrás capturó Pollock se va a empatar el partido aquí en la tercera entrada pero cae el primero del inning le dio profundo Pujol ahí miren en la zona de seguridad un poquito asustado de nuevo AJ Pollock Shohei Otani que saca una línea bueno jugado de Goshmi a segundo uno a primera doble matanza terminó la entrada que buena jugada del señor Paul Goshmi para terminar la entrada aquí viene por el equipo de la liga americana Chris Sale ante los envíos de Jim Segura sacó un rolincito de Paul de Machucón 3-11 batea Jim Segura que ha estado muy bien en la defensa en el día de hoy ahora está en 0 bola 12 strike vamos a ver que hace Jim Segura que siempre ha sido un jugador constante batazo al box la primera la levanta que recogida de Albert Pujols aquí cantaron safe what the fuck cantaron safe sencillo de Jim Segura ahí no entendí esa jugada batazo por segunda buena jugada de Altuve ok aquí no estaba en la base Pujols tiró rapidísimo pero no entiendo esta jugada que están pasando ahora Altuve no espera que Pujols llegue a la base y tira rapidísimo Altuve con una velocidad extrema aquí Macoche le da de Gita al jardín central puede venir la número 2 agresivo viene Jim Segura que tiene una buena velocidad y anota la número 2 para el equipo de la liga nacional que están arriba dos carreras por una y aquí viene Ryan Brown que conectó un tablazo bien profundo en la primera entrada que pongo a calentar a Cole Hammers para traerlo en el cuarto estoy haciendo esto real como se hace en la vida real obviamente un juego de estrellas donde ponen a varios pitchers sería algo como irreal poner un pitcher 6, 7 entradas y que vengan los relevitas como un juego normal si se llama juego de estrellas y es algo para que todos brillen todos los lanzadores brillen todos los jugadores brillen bueno la mayoría de pitchers porque siempre se van a quedar algunos dos o tres obviamente porque no son todos que van a lanzar obligatoriamente aquí le da profundo Brown pero de frente la tiene Mike Trout para el segundo out de este inning aquí viene Paul George Smith el número batazo de hit no sé por qué dije número iba a decir el pitcheo número 14 de Chris Sale tercero y primera buen sencillo aquí el batazo y corrido le salió bien al señor Paul George Smith y al equipo de la liga nacional aquí viene Zimmerman a batear que conectó fly al left en el primer episodio un hombre bien peligroso el señor Ryan Zimmerman y hablando de peligroso le da profundo por el left field y la pelota está del otro lado cuadrangular Ryan Zimmerman pone este juego cinco carreras por una a favor de la liga nacional están viendo ese slide tú que bonito se vio ese honrón y que bonito se vio ese lanzamiento como venía curviando y como la agarró ese lanzamiento el señor Ryan Zimmerman aquí le da un rolling por segundo el disparo primero y lo retira ok qué está pasando con Pujol miren no está entrando a la base Pujol no está entrando a la base Pujol no sé por qué no está entrando a la base Pujol pero le hace el out termina el inning vamos a abrir el cuarto episodio ganando la liga nacional cinco carreras por una una masacre al equipo de la liga americana rápidamente traemos a Cole Hamels aquí tenemos que dar la oportunidad a varios y a casi todos Cole Hamels siempre como que no sé aquí le da profundo Donaldson por todo el right center field y esa pelota está del otro lado cuadrangular de George Donaldson otro tablazo aquí en este partido miren ahí el perreo de George Donaldson caliente que Cole Hamels me recuerda un video que también hice del juego de estrellas le dejaré una tirita por ahí que eso fue hace mucho eso fue una franquicia que hice con mi primo que me recuerda que yo lo usé en una novena entrada una décima entrada y me salvó un lío que había armado y creo que después vino y dio un hit también importante el mismo pitcher Cole Hamels ahí hay un out aquí viene Francisco Lindor que le da un poquito profundo pero ya le está dominada J.J. Pollock para el segundo out de este cuarto episodio cuando viene a batear aquí a Estudillo que este hombre sí batea un hombre bien astuto eso Estudillo en la vida real un hombre que él dice que juega donde sea pero que juega al 100% sin enojarse sin nada lo dijo una vez en una entrevista aquí está bateando de línea que le busca Macoche no puede ahora la busca Polo va a ser un entrebase para Estudillo tiene hit y doble rinde mucho este hombre que más juega tercera y receptor aquí viene José Altuve que las dos ocasiones le ha dado durísimo la pelota aquí lanza otro láser durísimo al jardín central si habláramos de que de que los hits fueran de darle duro estuviera de 3-3 social tuve en el día de hoy aquí como hay problemas y se puede empatar este partido rápidamente pongo así si sabate a calentar en el bullpen porque no sé qué va a pasar puede venir un palo de este hombre Mike Trout es demasiado fuerte la soltó a 91 y pareció de 97 esa reta de Cole Hammers primer strike vengo de nuevo por ahí strike el segundo me dio la esquina esta vez fue con curva otra vez sorprendido Mike Trout vamos a ver ahora sí lo sorprendo con este picheo en circuit change bola una bola dos strike dos outs cuarta entrada segunda y primera el peligrosísimo Mike Trout vamos a ver cantado se quedó frizado Mike Trout mírenlo ahí sorprendido se acabó el cuarto episodio de la liga americana cinco carreras por dos aquí viene David Price 15 en 17 apariciones 2 74 de efectividad viene a enfrentar a AJ Pollock de los Dodgers viene a batear Pollock el jardinero derecho del equipo de la liga nacional que está en dos strikes 0-2 strike Price ha estado dominante en estas temporadas regulares ratazos por segunda según vi que está entre los que le pasa a Albert Pujols hoy que le pasa a Albert Pujols en el juego de estrellas esta vez si estaba pisando la base y entonces que pasó aquí espérate 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 como que eso fue safe como eso fue safe dígame MVP como eso fue safe como esto fue safe si se ve es que siempre ha pasado jugadas así en este MVP que después de que cogen la pelota se salen de la base miren como está todavía pisando la base se ve muy clarito se ve muy clarito miren como está pisando la base antes de coger la pelota se vio clarito que fue out aquí hubo un error del umpire por obligado pero creo que obligado hoy están viendo cámara rápida están viendo el error pero también como que Pujols anda nervioso en la defensa porque ya esta es la cuarta vez que tiene que hacer un esfuerzo mayor dentro de lo rutinario eso si es una jugada aquí como medio estúpida por así decirlo escúseme la palabra pero también hay un error en el umpire porque estaba pisando la base coge la pelota y luego deja de pisar la base eso es cosa que ha pasado mucho en MVP Baseball si me dicen que no tengo que buscar recopilaciones para que vean hasta busco recopilaciones ahí están viendo ya dejar de ver esa jugada que fue clarita aquí Javi Molina chequeando el swing rolincito y aquí error de tercera base y se metió en tercera el señor J.Polo aquí chequeando el swing da como un toquecito Javier Molina va con todo Molina porque sabe que podía llegar safe y tiró malo creo que hay que darle hit como quiera aquí línea uy le dio en el pecho a David Price se le pasó a Pujol siguió para tercera Molina el disparo es la segunda y que está pasando en este juego de estrellas señores oh mi Dios 0A viene el 3 a Turner que saca línea de hit a right field esto es un rally los errores se pagan señores por ahí dicen que los errores se pagan y aquí se pagó caro para el equipo de la liga americana y ya están perdiendo 7 carreras por 2 todavía en la cuarta entrada ya está en el hoyo Andrew McCutcheon 0 bola 2 strike ante los envíos de David Price está como cansado batazo de hit y allá choca de la base un break que mete a tercero el corredor de primera tercera y primera y este equipo está imparable están viendo como choca de la base están viendo como se desvía la pelota sin ese desvío el hombre no hubiese llegado hasta la tercera base aquí sin out bateando Ryan Brown que conectó un blaster en la primera entrada se ponchó en la tercera aquí bateando se fue a robo el disparo el corredor y lo mataron out en segunda primera off the leaning está en 0 y 2 Ryan Brown cierre de la cuarta entrada David Price que lanzamiento de Circle Chain ponchado para terminar la entrada bueno segundo off the leaning aquí no con Kerf ante Paul Goldsmith ha estado muy bien el equipo de la liga nacional ha lucido muy bien en este partido 0 bola 2 strike vamos a ver el lanzamiento ponchado vino con todo el lanzamiento de strike bueno bola pero estaba desesperado ya ahí ya supo David Price la debilidad batazo por segunda segura primera y miren 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 ya para que vean para que vean para que vean miren eso fue eso si lo de Pujol fue safe eso debería de ser más que safe porque pasó casi la misma jugada fue o sea ahí hubo como una loquera por así decirlo en 0 y 12 el mismo Albert Pujol que con esta agita al jardín central sencillo que le está dando duro a la pelota otro de los que le está dando duro en el turno pasado le dio profundo por el right field aquí un hecho que batió para doble play en su última oportunidad aquí le dio una línea dura de hit el disparo rápido el cortador el disparo segunda quieto aquí viene Josh Donaldson a batear ante los envíos de Cici se abate a cobre a 90 millas por hora no se ha retirado aquí eso es otro de los de los problemas que tengo que por eso no de lo que no he actualizado y aquí esa bola va a picar casi casi la cojo wow el disparo segunda quieto pareció alta ahí también eso otra cosa que no tengo no tengo actualizado tampoco los jugadores retirados tengo que ya irme para MVP 2020 con la misma franquicia no lo había hecho que ya tengo el 2020 pero ya no lo había hecho ahora si lo voy a hacer batazo un lase de Mookie de hit aquí viene la número 3 para el equipo de la liga americana que amenaza en este quinto episodio contraer un rally y empatar este partido y viene un jugador peligroso que vino en una misma situación pero a la zurda y en unos playoff creo que el partido estaba así mismo 8 a 3 ganando el equipo de los Yankees ante Chad Green después de un pelotazo injusto con el top cuadrangular que que puso el juego 8 a 7 creo que sí que fue que estaba 8 a 3 me dicen ahí en la caja de comentarios del estreno segundo strike del señor Francisco Lindor 2 y 2 trabajándolo bien trabajándolo bien está aquí Sabatia pareció cerca ese picheo pero se quedó un poco alto 3 bola 2 strike vamos a ver aquí si debe de haber mucho control batazo de fly corto la busca Zimmerman foul ahí yo me tiro a loco a ver si la cogía vamos a ver otra vez venimos afuera en control disparo batazo de fly profundo va a venir una cuarta carrera y va a traer el segundo out del episodio carrera por out un trueque ahí que los dos ganan bueno si el partido estuviese de una no ganara el equipo que hizo el out pero aquí un partido un poquito de un solo lado aquí línea dura de a tudillo otra vez que le da duro a este jugador terminó el quinto de la liga americana vamos a cerrar el quinto ahí están viendo la gran jugada de seguro que estamos bien ahí a la defensa aquí viene Ryan Zimmerman a batear versus David Price que no concur increíble picheo viene Ryan Zimmerman que conectó un tremendo cuadrangular de tres carreras en el inning pasado aquí Rolling por segunda que trae el primero del inning miren Robinson Cano que está de 2-1 en el día de hoy viene a enfrentarse a un zurdo David Price Cano que también estuvo en el juego de estrella pasado de la temporada pasada en esta franquicia ya está en 0 volado de estrella batió muy bien de 4-3 aquí está de 2-1 viene a batear en 0 volado strike se ponchó aquí está de 3-1 en este juego de estrella viene AJ Polo que este otro que estuvo en el pasado vamos a recordar gente que estuvieron en el pasado y de los que no sé si se abate no estuvo en el pasado tampoco el de los que está pichando Walker Bueller tampoco estuvo en el pasado en el pasado juego de las estrellas de esta franquicia se ponchó Sinker viene dominante David Price aquí miren que dominante vino aquí voy a traer nuevo lanzador wow no tengo gente calentando y pensaba que tenía gente calentando en el bullpen señores vamos a poner a Julio Terán a calentar vamos a darle una visita así se abate para que vaya bien caliente y lo traemos de una vez lo traemos aquí viene Terán ante José Altuve curva a 78 millas por hora Julio Terán que ha sido un buen lanzador aunque ha tenido unas bajas estos últimos tiempos va a ser por el short el disparo primero y lo retira dominado Altuve para el primero de la línea viene otro peligroso Mike Trout que saca línea por segunda segundo out de la línea más fácil este inning para Julio Terán que Mike Trout estuvo en el pasado igual que Altuve esos dos no se quedan en un juego de estrella línea dura de Ronnie Díaz pero Goshmi un jugador estrella díganme díganme qué jugada aquí viene Justin Berlander hasta el envío de Yadir Molina que saca una línea de hit a right field un rolling de hit no línea ya la costumbre no tiene malo viene G Segura a batear que no estuvo en el pasado pero ha estado muy bien en este juego de estrella batazo bueno para dos a short uno a primera doble matanza del cuatro al seis al tres la combinación del doble play viene Trey a Turner a batear vamos a ver si buscamos ya hacer cambios traer bateadores nuevos para que vayan luciéndosela estos bateadores también pero aquí no hay short stop este es el problema aquí no hay short stop y Trey a Turner de una línea el segundo a base la tiene Altuve terminó el sexto episodio vamos allá al séptimo de 2-1 Albert Pujols con fly de sacrificio en la tercera entrada y sencillo en el quinto viene a este séptimo episodio voy a poner a calentar a Willie Schmidt con Julio Terán en el montículo a tirar otra entrada Tussing Fastball 86 millas por hora que Pujols está entre los líderes cuadrangulares me imagino con 30 honrones línea aquí al primera base para el primer out de este séptimo episodio viene Shohei Otani otro de los Ángeles aquí hay cuatro jugadores de los Ángeles línea que jugaba del señor tercera base Anthony Rendón creo que está ahí en tercera no recuerdo esto va a ser un hitcito otro hit que conecta así el señor George Donaldson esto va a ser un doble esto va a ser un doble ahí leí mal todo pensé que iba a ser fabo al principio bueno Simmer ese disparo me ambienta en la mente el cerebro en esta grabación aquí viene Mucky Batch a batear tu Simmer 87 millas por hora vamos a ver si retira Terán en esta séptima entrada batazo en curva por el short y la atrapó de línea tras la Turner aquí van a cantar el Take Me Out de ballgame ahí lo volamos viene Andrew McCutcheon entre Justin Berlander el batazo por segunda el disparo a primera y lo retira por la vía 43 señores a mí se me ha olvidado 33 minutos de grabación casi y no he dicho que dejen su like quizás pongan algo que que diga suscríbanse y dejen su like porque de verdad que esto se me ha olvidado decirlo aunque no siempre de que está sufurando me denle like pero tú sabes en cualquier momentico decir den su like aquí aprovechando que voy haciendo unos cambios de jugadores dejen su like suscríbanse al canal estamos cerquita apenas yo grabando esto estamos a 10 de los 400 no sé si se ha suscrito alguien o sea de suscrito pero estamos a 10 de los 400 miren ese pichón es la de casi la voto con Bryce Harper que viene a batear bateando 3-0-3 en esta temporada aquí miren otro slider aquí me engañó me engañó me engañó bien engañado el señor Justin Berlander 0-12 strike 1-0 viene el pichero de Berlander cambio engañado que picha es Justin Berlander trae 2 slider pensé que venía con recta venía con recta adentro pensé y vino con cambio viene una curva grande playcito al catcher el out de mama para terminar la entrada aquí vamos al octavo y vamos a traer a nuestros representantes de la liga nacional de los giants de san francisco williams con una efectividad de 2.48 viene a lanzar batazo cortico por segunda base el disparo primer y lo retira por la vía 43 de 3-2 a tudillo lo que le digo hit y doble tiene este señor viene a batear batazo por segunda está fácil dos lanzamientos dos outs viene a batear al tube que le ha dado muy duro a la pelota aquí no le dio tan duro y saca un fly al jardín central le estoy poniendo más coches 3 picheos 3 outs wow aquí viene a lanzar el dominicano kelvin herrera 30 apariciones 2 3-64 29 2 tercios 3 y 3 viene a enfrentarse a chris bryan otro de los emergentes tercera base de la liga nacional y de los cup de chicago aquí viene kelvin herrera lanzamiento en cambio bonito del señor kelvin herrera que lanza muy bien este lanzador derecho aquí en 0 bola 2 y strike se lo llevó pochado para el primer out del inning aquí en el Robinson Cano a batear el próximo inning estaremos trayendo un dominicano a cerrar llamado Carlos Martínez señores Carlos Martínez batazo de hit segundo hit del partido para Robinson Cano otro juego de estrella que se va con múltiples sencillos el hombre Cano aquí viene Christian Jelic que viene de emergente batazo bueno para dos buena jugada ahí y casi casi doble play se metió por afuera el señor Jelic ahí lo topa Lindor el disparo rápido primera ahí también como se va por afuera el señor Christian Jelic aquí viene Brandon Nichols todos los que están bateando en esta entrada han sido emergentes menos el Robinson Cano aquí viene el lanzamiento bonito slider que localización viene de afuera hacia adentro esa localización es increíble de afuera hacia adentro me impresiona esos lanzamientos a veces se viro otra vez uy que me pasa me fui sin querer me fui sin querer terminó la entrada ni siquiera cogí el turno bien y aquí vamos uy no está Carlos Martínez por qué se me pasa lo bueno lo voy a poner así en sustitución lo voy a poner así en sustitución aquí viene Mike Trout que le da una línea dura de hit a right field eso es lo malo de ponerlo así sin calentar que le van a dar más tabla que un cosquito viene Ronnie Díaz a batear que le ha dado muy bien a las pelotas estas últimas veces se fue a robo Mike Trout y para según 10 out casado en la segunda base Mike Trout para el primero de línea y mostrando su brazo el Nichols no es Yaddy que está ahí es Nichols aquí viene el lanzamiento a Ronnie Díaz foul hacia adelante hacia atrás bueno de que hacia adelante que locura 2 strike 0 bola Ronnie Díaz se le da profundo por todo el center el fiel a bola está de lo toro lado cuadrangular de Ronnie Díaz se pone el partido 8 a 5 arriba la liga nacional ese correr ahí se me fue por todo lo lado ese correr Carlos Martínez de nuevo slider bonito lanzamiento una bola y un strike que está de 3-1 de este partido viene el lanzamiento línea que es jugada de Carlos Martínez para el segundo out de Liri aquí están viendo la repetición de esa jugada wow bonita la jugada de Carlos Martínez para el segundo out de este episodio aquí viene Shohei Ohtani a batear el último suspiro de la liga americana saca un fly al left field digital duels acabó el partido victoria para la liga nacional 8 carreras por 5 y están viendo Carlos Martínez celebrando Paul Goldschmidt señores yo les invito a dejar su like que se suscriban al canal si es que aún no lo has hecho y se oyen pasando un motor también suscríbanse nos vemos hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.